Hola a todos, soy Demamor y estamos con... Wizard, no me salía el nombre ¿Qué tal? ¿Qué onda? Perros ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Violencia en mi canal? No, eh Es un canal pacifista Paz, paz y amor, si así es Tampoco te pases, tampoco te pases Estamos en un mapa... ¿Qué dices? ¿Pero que sois tres contra mí? Que no tengo... Bueno, tengo dos compañeros No importa, yo voy a ser fácil Voy a ser easy Igual este mapa no es para pelear, no es para luchar Es el que lo hace más rápido Yo no lo voy a romper Tranquil, yo voy a llegar rápido, pero no lo voy a romper Sí, pero... Le voy a pegar a tu cubo Le voy a pegar hasta que le quede un punto Pero no lo voy a terminar de romper Como uno de tus amigos me pille por el camino Me va a reventar Es difícil que se encuentren Porque están esos bloques Ah, sí, 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 sí Que uno puede y el otro no, bueno Ah, vale A ver ¿Por dónde se tiene que ir aquí? ¡Se levantó la barrera! ¡Es hora de atacar! ¡Qué lío, no! Sí, ahí hay trampas Tendríamos que en realidad jugar los dos en el mismo equipo Sí, 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 era lo suyo A ver, por aquí no Ah, no Ah, por aquí Me he perdido Sí, este es muy fácil perderse A ver, voy a volver al principio No Cuidado, cuidado con las trampas Pero si es que no me ha dado tiempo a ver ninguna trampa ¿Tú estás por aquí cerca? No, me morí Pero... ¿Con qué? Porque hay muchas trampas Pero es que yo no he visto ninguna Lo mío... Son habitaciones Todavía no, pero sí que hay Hay todo Tipo A ver Tengo Tengo tres compañeros Somos cuatro Encima ¡Bien! Mira, tengo uno en equipo Por fin ¿Un compañero? Ah, bien, bien Tengo un muro de lava ¿Esto es normal? Sí, eso no se puede traspasar Uf, vaya tirón Tenés que buscar Siempre tenés que buscar Los... Los bloques azules Que se pueden traspasar Y tenés que ir por ahí Vale, vale, vale Y si hay, por ejemplo, una pared Una pared que es de piedra Solo la tenés que romper Vale, tengo aquí Es... Es... Es como un mapa de ingenio Tengo una kirachan Da igual A la porra el ingenio La voy a seguir Voy a hacer lo que ella haga Eh Esa kira debe saber, eh Está tumbada en el suelo Oye, está volviendo por el mismo camino que antes No... No parece muy lista No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Bueno, me como todas las trampas Bueno, mira Me las estoy comiendo a propósito, las trampas Sí, sí, sí Es porque soy bueno con mis compañeros No quiero que ellos mueran Entonces Mira, si es un compañero mío Eres... Buena persona Con ellos Soy buen compañero Vale, vale, vale Ha descubierto un camino secreto Te sigo Cuidado con las trampas No, no, si va ella delante Es como mi perrito guardián Venga Sube, sube El seguro Bueno, este video lo bueno es que... Sí, 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 sí Hostia ¿Qué ibas a decir? Aquí no se corta nada No, no Las torretas me olvidé Eh... ¡Oh! Podemos hacer... Vale Te doy cuenta que estamos haciendo un versus ahora Ajá No, digamos A ver quién llega más rápido Y después la segunda parte Hacemos el mismo team Pues sería lo mejor, sí Te muestro cómo... Cómo te gané Sí Ah, spoiler Spoiler de que yo iba a ganar Vaya tirones me está dando aquí No, 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 no Venga, yo voy a reventar el otro Ah, te veo Ah, no, 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 no Pensé que ya te iba Nada Es que de casualidad quizás nos podamos encontrar en algún lugar Ah, vale Eh... Puede ser Me he perdido Ok, ya estoy acá Me he perdido Uh, hay un laberinto de lava Ostras Vale He encontrado a mi compañera de equipo Sabes lo que se hace, eh Va muy de... No No Ha muerto delante mío Se ha sacrificado por mí Tengo... ¿Con una torreta? Una mina Tenía que ir yo delante Pero... ¿Qué personaje tenés? Ah, una... Ha estallado como una palomita Bueno Tengo que seguir... Si torretas puedes usar tu F Se fue tu compañera Sí, sí Ha muerto Y se ha ido Tengo que seguir grabando Para vengarla Uh, uh, uh ¿Qué leches pasa? Hay algo que... Vale Me estaban tirando Ah, los tiquis deben ser Uh, no, era como... Torretas Vale, vale, vale Eh, con mi F Oye Que tienes otro en tu equipo Da igual Eh, generalmente No saben cómo llegar ¿Con la F? ¿Voy a poder pasar las torretas? Eh, sí Sí, sí Seguramente Yo con la Genio Tengo el mismo... Tengo lo mismo Puedo ser así súper rápido ¡Oh! ¡No! Y uso eso Casi Es verdad La Genio iba muy bien Para estas cosas Cuando yo diga ya En un minuto Tengo que darle el primer hit A tu núcleo ¿Sí? Dame más tiempo ¿Vale? No, no, no Para, para No lo voy a romper Pero es para... Ok Uno Dos Tres Ya Es un minuto Vale A partir de El momento que yo ya dije ya No sé cuánto llevo Pero... Bueno Aún Queda mucho ¿Vale? Sí, sí, sí La estoy liando No sé cómo le eches Seguir avanzando Después de las torretas Venga, venga, venga Uf Vale ¿Te ha costado mucho Llegar a... A núcleo? No Sí ¿Sí o no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Otra vez No sé cuánto habrá matado Creo que... 10 segundos Vale Tengo un compañero Se mataron todos No lo voy a romper Vale, vale, vale Vale, aquí hay una torreta Se fue tu compañero Otra vez Sí A ver si puedo Es que quiero romper Estas torretas Vale Sí, puedo Tomen, perras ¿Qué te estás agarrando tú ahora? No, estoy rompiendo las torretas Ahí está Las de mi base Bueno Sí, sí Para quedarme en la miseria Es que no las rompí Solo pasé corriendo Bueno No tengo ni torretas Ya Caramba ¡Uf, uf! Me sale que tu núcleo Está como... En la otra punta del mundo Aún Sí, hay que dar muchas vueltas A ver Bueno, cuando... Cuando te... Yo creo que va a ser más interesante Si jugamos los dos juntos Cuando te rindas Nunca Venga, por aquí ¡Oh, no, no, no! ¡Socorro! Creo que me voy a rendir Ok Espera Dame un par de oportunidades Para, para, para Pone... Pone a rendirse Dame una última Y si... Voy a pasar rápido Adiós ¡Uf, uf! Vale Me rindo Paso Si pones rendirte Se sale Bueno, venga ¡Era el único! Venga A ver ahora Ahora va a ser más... Ahora va a ser mejor Vamos con la segunda parte Y depende de lo que haya durado la primera Que no tenía el cronómetro puesto Pues... La dividiré O yo que sé qué hago Bien, gente Pues como había dicho Voy a cortar el vídeo por aquí Ya que la segunda parte Pues se había alargado un poquito demasiado Y ya con todos los cortes que he pegado Pues como habéis visto Duraba 10 minutos prácticamente Así que... El próximo vídeo de Block and Load Es decir El segundo intento Esta vez con Wizard de mi equipo Lo voy a subir Puede que en dos días O algo así Después del de Pokémon Y os dejaré el canal de Wizard En la descripción Que... Se supone Que en algún momento Va a volver con... Sus vídeos y tal ¿De acuerdo? Adiós